¡Gracias a los vecinos y vecinos! Es el momento en el que los habitantes de la colonia Santa Eduviges en Soyapango recibieron la noticia por parte del presidente de ANDA de que su comunidad contará con un pozo de agua potable con el que se pretende solventar las deficiencias en el servicio a más de 7.000 habitantes de 10 colonias. Este pozo que vamos a empezar a perforar este día y que esperemos nos dé un buen resultado le vamos a dar a todas las colonias que están aquí cerca incluyendo la campanera también. Entre la Santa Eduviges entran alrededor de 10 o 11 colonias que les queremos dar agua e independizar porque aquí donde estamos le viene agua de las pavas también entonces por eso el servicio acá es deficiente. Ya todos los que andan acá de los medios de comunicación conocen las pavas y la distancia que recorre el agua de allá hasta acá estamos hablando de más de 60 kilómetros. El pozo tendrá una profundidad de 700 metros y es construido en un terreno de la finca Chantecuán donado por la Alcaldía Municipal según la autónoma cuenta con los requisitos necesarios para proceder. Estamos trabajando de una manera articulada con el señor alcalde de aquí de Soyapango el terreno donde estamos acá es del alcalde lo que se trata es irle solventando a la población es el mandato del presidente Nayib Bukele como lo decía él el primero de junio que nosotros estamos para servirles a ellos estamos para ayudarles a ellos. Entre los habitantes hay entusiasmo y es que este proyecto terminaría con los graves problemas de la falta de agua incluso aseguran haber esperado años esta obra. Estuvimos luchando para ser abonados directos de ANDA hoy se cumple este sueño y sí pues los trae un gran beneficio ya que en la Santa Eduviges somos un promedio de mil casas y alrededor de 5 mil personas entre niños, jóvenes y adultos mayores que hoy van a ser beneficiados ya que anteriormente y por los años que hemos sufrido caía dos o tres veces al mes y se pagaba una cuota exuberante de 7 dólares y multa si no se pagaba pero hoy todo esto queda ya eliminado y quizás borrón y cuenta nueva como dicen Se espera que el pozo esté listo a principios de febrero de 2020 y solventar de una vez por todas las irregularidades en el servicio de agua Con imágenes de Gerardo Borja Christopher Cornejo Noticiero Hechos